Muy buenas a todos gente aquí a streamdolce documentando. Estamos aquí en Dully y seguimos aquí con nuestro Jimmy Hopkins. Vamos a cambiarnos de traje, por favor. Eso ya les colapsa, por favor, no quiero ser un pijales. Tienen unas putas pintas, hijo mío. Y bueno, vamos aquí a hacer otras misioncitas, otros... Hay que ir a clase, pues venga, vamos a ir a clase. Estamos en otoño. Estamos en otoño. A ver, va, es la U. Me da tiempo a ir. Corre, chaval, corre, corre. Corre que no llega. Creo que estaré grabando. Voy a comprobarlo porque... No creo meterlo en el Bandicam. Va yendo así, sí que estoy grabando. Es que como he cambiado el F del Bandicam, por si acaso. Inglés, ni cago en su padre. Vamos a usar trampas, vamos a usar trampas. Tablet. Bully. Bully. Corre, corre. Venga. Bully. Soy un tramposo. Pero un tramposo con ganas. Venga. No pasa ni media. Venga, venga. Cago en la hostia. Cago en la hostia, cago en la hostia. A ver. ¿Qué coño hago? A ver. Bueno. Era. Esa. 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 No estoy para pensar ahora. La verdad. Esta. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Creo que sí que me cabe. Sí, 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 sí. Letra. ¿Qué más? A ver. Por la. Ar. Z. Ta. Será. A ver. No, no, no. Es un verbo. Tela. Tres cistes tigres. Me hicieron tras tras por detrás. Puto reto. Ya has de probar, coño. Entonces. Bueno. Voy a intentar hacer alguna más. Tal. T. No, T no. Ah, coño. Perdón. Va. Es. No, no. Se me da como. No, no. Se me da como. Venga, ya, por dios. Venga, ya. Venga, ya, ya. Combina 69. Qué porno, ¿no? Qué putas pintas tienes, pavreazo. Qué putas pintas tienes, coño. De dar mejores empujones, claro. Aprendiendo inglés, aprende a dar mejores empujones. Es que... Es la leche, en serio. Este juego es... Este juego es genial. Vale, tengo que ir al muelle. Vámonos. Qué bonito. A ver. No, ¿cuál era? ¿Era esta? Oh, qué bonito. Ay, que no tengo flores para darte. Pues nada, a fregar. Vámonos a hacer una misión. Veamos. Oh, me gusta mucho tu bici. Mira, prestas. Gracias. Tienes. Pero, ¿de coño? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Bah. No sé por qué se me bugea a veces. Es la puta bicicleta. Por lo que me gustaba su bici. Pero, ¡no os pongáis en medio, coño! Le falta un puto pito al... Al este... Al morbo aquí. Mec, mec. Mec, mec. Adiós. La poli. La poli. Qué pesadita es la gente con las misiones secundarias. Que no os pienso ayudar a ninguno. Por pesados. Quitaros. Del medio. Para las facas. Que no te voy a ayudar en nada. Y ojo a fregar un poco. Aquí tenemos la misión. Y otro... Otro plasta. Desafío pugilístico. Boxeo. Bien. Entonces, ¿cómo lo hago, Pete? ¿Pete? ¿Para qué? ¿Para a esos ricos chicos en la subvención? Bueno, ¿qué has probado hasta ahora? ¿Vilance random? ¿Por qué la instrucción? Gratuitos sadismos. No, no. Eso no va a funcionar. Tienen todo ese tipo de paso a casa. No, lo que tienes que hacer es... Tienes que atacar a uno de ellos públicamente. Tienes que demostrarles que eres mejor que el mejor hombre. Biff. Venga. Vamos a... Darnos... De leche... Con el... Qué cojones. Está nevando. Qué guay. Pero aún no estamos en invierno. Pero sí. Está empezando a nevar. Cómo mola. Cómo llora. Cómo llora. Cómo llora. Qué guay. Esto es una chapa. A ver. No. No puedo seleccionar. ¡Ay, coño! Estaba pulsando la red todo el rato. ¡Biff. Pt! No no me acuerdo... No me acuerdo. Primera salta. Ah, sí, viene así, pone así, lo pone abajo. ¿Cabrón? ¡Muere! ¡Muere, hijo puto! Venga, hay que ir contra las cuerdas. Venga, venga, venga. Venga, 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 bienvenido. Ahí estoy. Cabo en su primera recogida. Se ha recuperado mucho el cabrón. Se ha recuperado el cabrón. Venga, 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 que tengo otras cuerdas. Venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Quién es el malo? Yo. ¿Quién es el malo? Yo. ¿Quién es el hombre? Yo. Yo, perdonadores. Yo. El campeón número uno. Yo he matado a los mejores. Yo lo haré a los demás. ¿Qué hay que hacer aquí? Que malo hijo que ha matado a Biff. Él es nuestra nueva campeón. ¿Qué? Él es la nueva campeón. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! No. 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 ¿Venga. como no son los valientes tengo contra mí uno menos te he dicho que vengas no vienes tú papás unos trolón abierto aquí no pasa nada vamos a cargar nuestro venga a ver quién más quiere recibir un poco aquí para todos no Estoy utilizando los asesos que tengo y no. Amigos, ¡hazte de descanso, Darby! Aquí hay más táticas para ti, pobre chico. ¡Suscríbete al bifón! Es solo un descanso pequeño. Espero que ninguna niña venga esto. Venga, si te voy a matar poco a poco a chinazos. O si no, mira, venga. Uff, que ostias más fuertes. Bueno, supongo que solo tengo que darle un descanso en la forma de vieja. Solo recibir palos, pero... Adiestro, sí, esto, cabrón. Joder, pesadito. ¡Tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, precioso! ¡Ven tú! ¡Ven para acá! ¡Vas a recibir por tu padre y por tu madre! ¡Lol! Esto se ha bugueado. Creo que lo enseñéis modales, pero si me los he cepido en 0 segundos. Ok, esto se ha quedado bugueado. Ok, esto se ha quedado bugueado. ¡Se me ha quedado bugueado! Pues nada, aquí tranquilamente. Vamos a hacer que desaparezcan todos los cuerpos, venga. Me encanta. ¿Cómo es? ¡Tor ojo! Madre mía, el huevo, el huevo, el huevo. Lo dejo roto. ¡Pues nada! ¡Noooo! 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 Menos mal, coño. ¡Déjame! ¡Y palo! ¡Y el palo! ¡Bosh! 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 y ahora vas que cojones madre del amor hermoso el amor hace que el mundo gire ahora Darby sin decir que no voy a ir no pero esta es mi historia no es su con los niños de confianza es hora de poner mi atención a sus enemigos esos niños de gris así que los niños de gris los niños de gris es muy fácil a fight conmigo y me enseñó a los boss y gary gothame a pick that fight so maybe you'll show him as well gary's an even bigger problem he'll have to wait hey what's this throwback want a haircut a nice strong man to cuddle up to who knows jimmy hopkins right my friend johnny needs your help then tell your friend johnny to come and ask for it nobody tells johnny anything johnny vincent does the tell me well he doesn't tell me what to do now beat it greaseball you're causing an oil slick i said he need your help man do i look like a charity service you're gonna pay for this what is wrong with this place everyone here either needs help wants to beat you up or both well you know who johnny vincent is though don't you know and i don't care he's head of the greaser click get friendly with them and he can help you get to gary yeah maybe tell you something pete this place blows estamos ya en el capítulo 3 estamos ya por así decirlo en la navidad dulce navidad todo está nevado hey veis ya hemos desbloqueado una zona más tenemos la tercera zona la zona de los pijos digo de los macarras perdón y ya que estamos vamos a hacer otra misióncita más que se nos ha hecho cortito esto oh hello hello la misión está aquí con la cocinera cocinera enamogada qué sexy quién es el hombre lucky doctor wats el profesor de química no sé qué qué no sé qué es lo que es al ese hombre pero cada vez que me mira su cabeza y ojos malos me voy a un grito dentro junto una no necesito de información gracias sí es verdad amor es bien espero que sí o hijo necesito que me te da un favor ahahahahaha doctor wats No se realiza que todavía estamos en una reunión. ¡Ha! ¡Pero estamos! ¡Ha! ¡Ha! Y tengo que estar listo. Entonces, ¿puedes comprarme el perfume de Ms. Philp de la sala de trabajo? ¿Sabes dónde está, ¿verdad? ¡Oh! ¡Y casi me olvidé! Unos dulces y unos sedativos. Y para los sedativos, no los compras. Solo mirad para ellos en el coche. ¡Ha! ¡Sí! Ok, puedo hacerlo. ¡Bien! Cosas de Edna. Yo tienen esos bombones, consigo las otras cosas. Tenemos que ir. Mira, aquí tenemos que ir. Una cosa en la sala de profesores. No sé. Saca los profesores de la sala. Esto es muy sencillo. ¿Dónde está, a ver? Por aquí una de incendiosamente está esa. Es que como ve ahí. Va a ser súper cantoso. Bueno, pues venga. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Aunque me hayáis visto todo. Yo no he sido. ¡Correr! ¡Correr! Sí, sí, eso, eso. Entonces voy corriendo. Aquí voy a entrar tranquilamente. Cojo el perfume y me las quito de aquí. Y ahora, allanamiento. Cago la hostia. ¿Cómo que allanamiento? Tengo clase también. Absentismo. Vamos a hacer la misión. No, no. No pienso en la clase. No, no, no. Pesado. Dejarme empaco. Corre, corran, 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 corran. Corran, no más, corran. A ver. Vale. Soy un puto macarra. Ahora le metré un pepinazo a un poli. Me llegué acerca de clase. Compré toda la misión y vi a clase. Está todo calculado. Todo calculado, gente. Gente, está todo calculadísimo. Si es que soy un ruido de crack. ¿Cómo que no busco los sedantes? No puedo buscar. A ver. Ah, pues no. Qué coño. Busca los sedantes. Aquí en la basura. Ah, coño. Vale. Vale. Esto es muy sencilla. Pimba. Pimba. Ahora. Venga. Policía. 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 Venga. Policía. Venga. Vamos. No me jodas. Que la misión se ha ido a la mierda. Por eso todo es mentería. Ni cago en todo lo cagado. Soy tonto. Tonto. Venga. Venga. Venga por mí. Pero. Venga por mí. Coño. No. Cago en la hostia. Cago en la hostia. Cago en la hostia. Sí que me luzco. Arte 3. Arte, arte, arte. Arte, arte. Arte. Sí, venga, venga. Sí, sí. Sí, sí. Venga. Sí, sí. Que me la pimpla. Coño. Que yo sé perfectamente. Joder. No sé perfectamente cómo va esta. Cago en la hostia de las tijeras asesinas. Vengo deprisa. 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 Perfecto. Takata. Guacha. En serio. Soy. Soy. Soy más inteligente. Coño. Pues espesa una chica de venderse. Corre. Deprisa. Dejarme. Deja de puto gordo. Soy un. Supro armado haciendo la puta misión. Digo yo. Lo veía todo en mi cabeza. Me traen. La completa y de la clase. Pero si. No me acordaba ya de que si te pillaban. Dios. Venga. 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 Joder. For my... Venga. ¡Ya no he sido! no, yo no he sido. Si soy muy buen chico. Si soy muy buen chico, coño, dejadme en paz. ¡Cámonos, coño! Es que, que puta inútil soy, coño. Ay, por dios de mi corazón. Sí, yo no he hecho nada malo, dejadme en paz. A ver si puedo pillar una bici y voy ahí, voy más rápido, coño. Joder, ¿cómo se le pierde? Moro patín con la nieve. Es lo más normal que es. Nada, no hay ni una sola bici, hay un muñeco ahí, pues nada, otra vez andando, otra pata. Cago en la hostia. Cago en la hostia. No le soy un teléfono. Cago en la hostia. Y nadie la cogerá. Menos mal, la han cogido. Vale, vamos otra vez a pegar las cuatro patas a los estos. Venga. Vandales. Bueno, si yo no he sido ningún... ¿Qué coño le ha pasado al... al puerre vagabundo? Vale. Cuidado. Así que bueno, vamos a completar esta misión y vamos a dejar este capítulo que ya estamos en el episodio 3. Creo que son 5, sí, sí, ya eran 5. Ya nos quedan 2 capítulos, bueno, 3 capítulos para terminar. Bueno, según como lo mires. A ver, vamos para allá. Le devolvo mostrar su mierda a la tía esta. Madre mía. Pobre doctor. Pobrecito. La compañía del sentimiento. Coño, mira. Pues mira. Voy a completar esto. Voy a... ir a clase. Y... ya estoy. Hostia puta. Es para ser Joker, coño. Qué puto mal rollo. Corre, vamos a clase, vamos a clase. Que creo que... si mal no... si... si está fuera... es mecánica. Que me viene muy bien para desbloquear más bicis. Así que bueno. Desbloqueamos una bici más. Seguramente sí. Esperemos que sea mecánica. A ver... Ah, pues no. Es gimnasia. Bueno. Una lucha más. Si, soy muy absente. Hala. Ay. Me estoy... ¿Cómo me resisto? ¿Cómo me resisto? Mira, 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 mira. Mira cómo me resisto. Me has pillado. Cago en la hostia. No sé qué mala oír con cago en la hostia, pero me estoy cajando en todo. Sí. Venga. Venga, venga, venga. Al lío. Sí, esto es para vender más movimientos, vale. Ya. De arriba. De arriba. De arriba. De... De... Te... Sólo. Ay... ¡Dios! Te he dejado destrozaditas al pobre. Broco. Venga, ¿qué más? ¡Dios mío, cómo duele! ¡Cómo duele, eh! ¡Hala! ¡Ya está, a fregar! ¡Fuego, gente! ¡Vámonos ahí para... Vámonos para el... este... Joder, para... el vestido... para los... Para guardar, coño. A ver, no me sale ahora. Las letrinas. ¡No, coño! ¡Los dormitorios! Me vais a tocar el ojalpitos pijos de mierda. ¡Uff! ¡Joder, cómo se clava! Madre mía. ¡Usted es una misión de las rositas! A ver... Química... Química... No, 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 no. A ver si... Que no puedo hacer ni bombas petes, ni puedo hacer petardo, ni puedo hacer racón. Lo interesante que está eso, para matar a gente. Bueno... Podéis movilizarlos, que en este juego no se mata. Este es el primer, por así decirlo, en el que nadie muere. ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Estás instalado! Bueno, vamos a guardar, gente. Vamos a ver a guardar. De un 15,60... ¿Qué coño? ¡Ay, coño! ¡Pero he borros intereses! ¡Uff! Bueno, porque... Que me da cuenta. Bueno, hemos avanzado en 2%. ¡Capítulo 3! Así que bueno, espero que os haya gustado. Darle like, favoritos. Suscribiros a mi canal. Y seguimos en el próximo episodio. ¡Gracias!